Después del encuentro que tuvo el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, con el gobernador Roberto Borja Angulo, el exmandatario fue escoltado por la Policía Estatal y de la Armada para resguardar su retiro de este polo turístico aproximadamente a las 11 del día, saliendo de la terminal privada FBO del Aeropuerto Internacional de Cancún. Y es que la visita del expresidente colombiano, quien fuera invitado por el gobernador de Quintana Roo, Roberto Borja, que durante la reunión privada previa a la conferencia presidida por Uribe Vélez y después de elogiar las bellezas naturales del Estado, manifestó, entre otros temas, que la recuperación de la imagen del país sudamericano fue esencial para generar la confianza de los inversionistas. Durante dicha reunión, el exmandatario también dijo que ante el crecimiento de las adicciones en Latinoamérica, todos los niveles de gobierno tienen que hacer lo que sea para ofrecer oportunidades a los jóvenes, además de que la seguridad no es una acción de guerra ni un camino hacia la dictadura, la seguridad es un valor democrático, subrayó el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe. En la Cámara, Alejandro Jiménez, para Notivision, Linda Wall.